Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a Autosport Ibáñez, es uno de nuestros patrocinadores más importantes en esta temporada. Principalmente es un patrocinador que ha apoyado al equipo senior femenino, también al equipo inclusivo y en general a todas las actividades que hemos realizado a lo largo de la temporada con equipos infantiles y otro tipo de actividades sociodeportivas que ha hecho el club. Con lo cual, desde el club, dar las gracias a Autosport Ibáñez, a Jaime, a Miriam, que realmente es un apoyo fundamental para nosotros y además también son aficionados, también vienen a apoyarnos al pabellón y realmente estamos muy agradecidos. Está también con nosotros Mayra, que es portera del equipo senior femenino, Ismael, que es el entrenador de este equipo. El equipo senior femenino ha sido campeón de liga esta temporada, ha subido de división en su categoría y bueno, sabéis que el club tiene un compromiso para tener un equipo senior femenino que juegue en ámbito nacional, ¿vale? Este es un primer paso y esto tiene que ser un proceso de mejora para llegar a lo que queremos obtener, que es un equipo, pues si no es tan asobal como asobal, pues que esté arriba y que también podamos ver competición de chicas de máximo nivel. Y bueno, pues sin más eso, Miriam, muchísimas gracias por vuestro apoyo. También decir otra cosa que algunos socios del Balomano hemos tenido nuestros vehículos a Autosport Ibáñez y la verdad es que lo hacen muy bien. Es una gente de confianza que da muchísima seguridad en las reparaciones y sensación de que se preocupan y que hacen las cosas bien y con buenos precios. Y bueno, pues decir también eso que lo hemos probado varios miembros del club y estamos muy satisfechos. Así que bueno, pasamos las palabras a Miriam. Muchas gracias, Álex. Yo quiero agradecer a todo el club por contar con nosotros como patrocinadores. Estamos súper orgullosos, puesto que Guadalajara es una ciudad que está muy ligada al deporte y para nosotros es un orgullo, sobre todo por lo que están las chicas, todo lo que están triunfando. Y bueno, para nosotros es un verdadero orgullo. Muchísimas gracias. Bueno, pues con la palabra Ismael. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a nuestro patrocinador principal, que es el que nos ha apoyado en toda esta temporada. Y bueno, como un poquito dar el balance de la temporada, hemos tenido la verdad que una temporada impecable, con una primera vuelta que en ningún momento pensábamos que podíamos haberlo ganado todo. Pero bueno, el esfuerzo de todas las jugadoras con la constancia y el compromiso, creo que ha sido uno de los detalles para acabar toda la temporada invictas. Y ascender de una segunda división nacional en Madrid a una primera nacional con un mayor nivel, que sobre todo contaremos con cada una de ellas, de las jugadoras que nos ha hecho posible este ascenso. Y bueno, seguro que si todas siguen estando igual de comprometidas, seguro que tengamos grandes éxitos al año que viene. Muchas gracias. Bueno, como objetivos ahora mismo, la verdad es que es un poco precipitado. Pero yo creo que, como esta temporada, vamos a intentar conseguir estar lo más alto posible en la clasificación. Pero, como dijo Cholo, partido a partido. Y ahora mismo no puedo estar planteándome una división, porque hay muchos equipos que son nuevos, se refuerzan a principio de temporada. Y nosotros, como también tenemos pensado, también los refuerzos tendrán que llegar. Y bueno, pues cuando empecemos la pretemporada, seguro que podremos marcarnos mejor los objetivos, viendo a los rivales y viendo lo que tenemos también nosotros. ¿Has hablado del compromiso de la clave de este año? Bueno, la verdad es que es un compromiso bastante amplio, porque es verdad que nuestras jugadoras casi todas tienen estudios o trabajos, y entonces el compromiso ha sido esencial. Pero yo creo que al final la clave ha sido el... Es nuestro segundo año en la temporada. Y quieras o no, ya conociendo a nuestros rivales y conociendo sus puntos fuertes y débiles, han sido uno de los detalles que han sido los artífices para que nosotros podamos conseguir. Y no solo eso, sino que también este año hemos tenido nuevas incorporaciones al equipo, que han sabido afianzar sus puestos y han sabido darlo todo para que el equipo llegue a la máxima posición.